Sí, familia cinéfila, correcto, lo que estáis viendo con vuestros propios ojos desde 1982 hasta 2018 y todo lo que le queda de proyectos de futuro es nada más y nada menos que la filmografía de Hans Zimmer. Ya sea como compositor o como con músicas adicionales participando en la banda sonora directa o indirectamente. Una auténtica barbaridad y una auténtica locura lo que este compositor nos ha dejado a las espaldas en la historia del cine a composición de música. Prácticamente viendo los datos sale a 2,5 películas por año. Un dato que desde mi punto de vista pone la piel de gallina y creo que pocos compositores podrían trabajar tanto y como él y dejando en todas sus películas su huella. Y es que me parece un auténtico genio lo que ha conseguido Hans Zimmer. Así que en este vídeo no vengo a repasar cada una de sus películas, vengo a hacer un pequeño resumen y un pequeño tributo que creo que a estas alturas desde mi punto de vista como cinéfilo y amante de las bandas sonoras se merece Hans Zimmer. Uno de mis compositores sin duda alguna favoritos de toda mi hemeroteca, junto a John Williams, junto a Howard Shore y muchos más que hay. Pero hoy vengo a hablaros de la que es para mí una mente privilegiada y que tenemos que valorar de Hans Zimmer. También podríamos debatir y hablar, pero es que esto da para otro vídeo perfectamente de más de 20 minutos. De todas las nominaciones que tuvo en la Academia de los Oscars y en los Globos de Oro. Hasta 11, repito, 11 nominaciones tuvo Hans Zimmer en participación de películas como compositor a los Oscars. De las cuales la Academia solamente le fue recordado una vez ganando el Oscar a Mejor Banda Sonora que fue en 1994 en El Rey León. Bandas sonoras como Gladiator o Interstellar, que me parecen dos bandas sonoras de obra maestra, no se llevaron ese año el Oscar porque sin duda alguna la Academia de los Oscars se ha olvidado por completo en estos años de Hans Zimmer desde el año, repito, 94. Y otras muchas más películas que hizo y participó no tuvieron ni siquiera nominación, de las cuales esas películas estaban entre las favoritas para entrar candidata. Poca gente sabe que participó en La Banda Sonora y Música de Madagascar, una película que para mí fue muy divertida y que la verdad su participación fue uno de los inicios en las músicas de las películas animadas. Y mucha gente podrá criticar la película de El Hombre de Acero, a muchos les agradó y a otros muchos no, pero lo que es una auténtica pasada en esta película y que sin duda alguna sin Hans Zimmer no se hubiera logrado es su banda sonora, pues está considerada una de las mejores bandas sonoras en el mundo del superhéroe junto al Alcaballero Oscuro y yo doy más uno a eso, ya que a mí y desde mi opinión personal la banda sonora de El Hombre de Acero me parece una majestuosidad. Y sí, podríamos hablar de La Banda Sonora de Origen, una auténtica obra maestra de película, con el tema de Inception, que es uno de los mejores temas recordados de Hans Zimmer. Y si nos vamos al presente, podríamos hablar de Dunkerque, que sin duda alguna esta película sin su banda sonora detrás de Hans Zimmer metiéndonos en suspense, en tensión y en la guerra, no sería lo que ha sido Dunkerque. De verdad, familia cinéfila, podría tirarme durante horas y horas hablando de la composición de bandas sonoras de películas que ha hecho Hans Zimmer detrás, que el dato da para dos películas por año, una auténtica barbaridad y una auténtica locura este compositor que no para de trabajar, es un auténtico genio. Y desde mi punto de vista, y voy a decir el porqué, me parece en todas las composiciones y compositores que ha habido de música hasta la fecha, me parece el compositor de la historia del cine, repito, más polivalente que hemos tenido. Y es que es capaz de meternos en un mundo zoológico de Madagascar y hacer animaciones para dibujos animados como meternos en el universo de Interstellar y meternos en suspense. No solamente eso, sino que también nos puede meter un reloj y meternos en tensión como en Dunkerque, nos puede meter un reloj de arena y poner una música muy estrambótica en origen y nos puede meter epicidad en estado puro como gladiator o incluso tristeza. Me parece un director que a día de hoy, yo me atrevo a decir que lo ha tocado todo, toda clase de sentimientos, toda clase de mundos, toda clase de aventuras, cine de superhéroes, cine fantástico, cine real, historias reales, también ha tocado documentales, ha tocado también películas animadas, no solo Madagascar, ha tocado también películas muy serias, películas muy atrevidas bélicas, ha tocado películas también las que luego fueron un fracaso en taquilla. O sea, digamos que es un director que ha metido la cabeza en todos los lados y donde los ha metido su banda sonora siempre ha sido recordada. Y me parece un auténtico trabajazo que un director tan bueno y tan polivalente de música haya dado este regalo a los cinéfilos como yo y estoy seguro que a muchos de vosotros. Si es que yo no sé vosotros, pero a mí me pones en una sala de cine, me vendas los ojos y solamente con escuchar lo que hablen los personajes y la banda sonora yo creo que sabría identificar a Hans Zimmer. De hecho hay un dato bastante curioso, pero es que yo a Dunkerque, cuando fui a verla, no sabía que la componía Hans Zimmer. No me enteré, sabía que el director era Christopher Nolan, pero no deducí que fue Hans Zimmer por A o por B y dentro de la película le dije a mi padre, bueno, este es Hans Zimmer, me dice mi padre, sí, creo que sí que lo es. Luego lo busqué y efectivamente era Hans Zimmer. Y bueno, ¿por qué lo sé? Pues evidentemente Hans Zimmer tiene una personalidad que muchas veces al haber visto mucho su cine en música, pues sabes identificarlo y hay cosas que solamente hace este maestro. No es el mejor compositor de la historia del cine, estoy diciendo que me parece el más polivalente porque dejaríamos afuera a clásicos como John Williams, Howard Shore, del Señor de los Anillos, que sería mi favorito, Howard Shore, por el tema del Señor de los Anillos, que ya sabéis que soy un auténtico fan, pero ese es caso aparte, pero sí que me parece Hans Zimmer uno o el director de orquesta de música en películas más polivalente que hemos tenido. Así que sin más, este era un vídeo recordando esto, ahora dejo un pequeño homenaje, no voy a hacer todo el top de películas de mejores bandas sonas, simplemente es un pequeño homenaje a Hans Zimmer y este era un vídeo para recordaros que a este año de 2018 seguimos disfrutando de este compositor de música y vamos a seguir disfrutándolo hasta el fin de sus días. Así que abrid los ojos, seguid soñando con esa música que nos deja este fabuloso director y espero, por supuesto, que de verdad la Academia de los Oscars lo vuelva a recordar. 11 nominaciones, solamente un premio, muchísimos premios injustos que no han sido entregados a él, pero bueno, ya sabéis que el tema de los Oscars y todo eso es secundario y es todo un poco una farsa, que tenemos que recordar que la música está por encima de todo, más que por encima de la estatuilla de mierda, eso es así, y que sigamos disfrutando de Hans Zimmer, que me parece un fuera de serie y estoy seguro que el día que se vaya, porque algún día se irá como todos, lo echaremos más de menos de lo que os podéis llegar a imaginar. Recordad todas las películas que ha hecho, lo que ha tocado con su banda sonora y ya veréis cómo os parece el más polivalente que jamás ha pisado este planeta Tierra en el cine. Un abrazo y disfrutad del homenaje. Chao, chao. Un abrazo y disfrutad del homenaje. Un abrazo y disfrutad del homenaje. Un abrazo y disfrutad del homenaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias.